En un operativo liderado por la Policía Nacional en el barrio Primero de Mayo de Valledupar, fue capturado Manuel Antonio Gómez Salas, señalado de ser el responsable de la muerte de su excompañera sentimental, María Inés Quintero, quien fue atacada de varios machetazos en el rostro el pasado mes de julio en el municipio de San Juan del Cesar. La justicia que tanto clamaban los familiares de María Inés Quintero Rincón, asesinada de varios machetazos en el rostro, por fin llegó con la captura del presunto agresor. Quien es su excompañero sentimental, Manuel Antonio Gómez Salas, fue capturado gracias a fuentes humanas, quienes informaron de su ubicación, quien se encontraba en una residencia ubicada en el barrio Primero de Mayo de Valledupar. El feminicidio ocurrió a finales del pasado mes de julio en el municipio de San Juan del Cesar, Guajira, donde vivía la víctima, quien la había denunciado a su expareja por lesiones personales. Gómez Salas la había amenazado en reiteradas ocasiones en matarla a machete. Sus deseos lamentablemente se llevaron a cabo y puso fin a la vida de la mujer, con la cual convivió varios años. María Inés duró en estado crítico más de un mes en una clínica de San Juan del Cesar el pasado 3 de septiembre. El sindicado será procesado en las próximas horas por el delito de feminicidio agravado y un juez de control de garantías será el encargado de dictarle medida de aseguramiento. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.